Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de Cocinando con Mundo Shih Tzu. Este video es de una receta bien simple, más que yo tengo certeza que su cachorriño va a amar. Es una receta de comidinha natural para su Shih Tzu, para su cachorriño, ¿no? Cualquier cachorriño puede comer siempre que es saludable, ¿está bien? Pero antes de comenzar con esta receta simple, no se esquece de desinscribirse al canal, activar su niño para ficar por dentro de todas las dicas y novedades del canal y dejaros un like si vos hayan gustado el video, es claro. Falado eso, vamos con esa receta. Para esa receta vamos a precisar de 120 gramas de músculo moído, 20 gramas de fígado de boi, aquí vamos a pegar 110 gramas de arroz parbolizado, yo fiz bastante, pues hoy es el día de cocinar en cuantidad de palotomas y jamina y quería aproveitar para grabar esa receta para ustedes y 110 gramas de vegetales, no caso, tengo aquí cenoura y arroz briña. La receta es simple, mamás y papás, lembrese que no debemos cocinar con sal y temperos, no caso, decidí hacer las vísceras y la carne en la agua, mas você también puede hacer asado, vapor, greleado, solo preste atención en los puntos de cocimiento, no debe estar mucho cocido, pues pierden nutrientes, ¿ok? Es solo colocar aquí, con la carne moída, mamás y papás, que se tiene que ficar más de óleo, porque ella se cocina muy rápido, ¿no? Esa cantidad aquí es para tomar sal y jamina para una refeción. La sal y jamina pesa 6,5 kilos y yo tomar 7, ¿está bien? Entonces, preste atención, fíca mexiendo ahí, ¿no? Para desfazer la carne, preste atención en los puntos de cocimiento, porque ella se cocina muy rápido, unos 2 minutitos, o así que mudar de color. En la misma agua, yo voy cocinar las vísceras, ¿no? Y yo hice aquí el arroz porbonizado solo con agua, demoró unos 30, 40 minutitos para quedarse pronto, también pueden comer arroz integral, evita arroz blanco porque es de difícil digestión. Y las vegetales, yo estoy haciendo al vapor, ¿no? Que conserva mejor los nutrientes. Entonces, ya está pronta nuestra carne aquí, vamos a tirar la agua. Você puede se vaciar los pesos de Tomás y jamina, ¿no? Como falei, a jamina pesa 6,5 kilos y yo tomar 7. Que, generalmente, los shakes pesan por mucho peso, ¿no? Yo ya tiré aquí la carninha y yo voy a colocar aquí el fígado, mamás y papás. El fígado representa el 5% de alimentación del cachorro. Vamos a esperar a él se cocinar. Y ya voy a mostrar para ustedes cómo que va a ficar lindo el platillo. Ya saqué la comida, mamás y papás. Ahora voy a montar el platillo de Tomás y jamina. No caso, yo voy a dividir esta cantidad para los dos, ¿no? Yo voy a dar 65 gramos para jamina de carne. 52 gramos de arroz. Yo estoy más ansioso aquí. 52 gramos de vegetales. Y 9 gramos de vísceras. Prontinho, mamás y papás. Hasta la próxima receta. Un bello.